Ok, ya se acaba de cambiar para el baile sorpresa, vamos Todos listos, necesitamos más, ahí voy, el DJ también Mi corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quedas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Dónde lo que? No, 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 no Un sangre a un nuevo corazón, pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desampar Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy Birthday to you, cha-cha-cha Happy Birthday dear Happy Birthday to you Chao Woohoo ¿Ambien, chal? ¿Ambien, chal? I don't know it ¿Cómo para mi chal? ¿Cómo para mi chal? ¿Cómo para mi chal? No Mi español es Zapo Verde ¿Por qué piensan de grandma? Zapo Verde ¿Qué cantamos? Son las mañanitas, que cantaba el rey David ¡Ay, las lunas son bonitas! ¡Te las cantamos a ti! ¡Despierta, Karen, despierta! ¡Mira que amaneció! ¡Que a los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Señor de la mañana! ¡Que vengo a saludarte! ¡Pullo! ¡Pullo! ¡Señor de la mañana! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos... Y yo te decía que le muerda y y yo tu madre se empieza a hacer Que la muerda Que la muerda Que la muerda No que no está viendo la tialga Que se lo ponga Karen, take a little bite from the corner. I know that. I'm just going to... In the corner, Karen. I know. Go, no one's going to push you, see? It'll go. Genesys. Push her. Genesys. Push her. No. 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 There you go. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!